¿Conocía las acusaciones machistas hacia Íñigo y Rejón? Yo no conocía ninguna acusación, ninguna denuncia directa. Además, simplemente yo no milito en la misma organización política que Íñigo y Rejón y tengo una relación personal con él. En cualquier caso, yo creo que esto sí que nos abre un debate profundo, un debate muy grande también en las organizaciones de izquierdas. Y hay que reconocer que las estructuras machistas, las estructuras patriarcales, están presentes en todas las organizaciones. Las organizaciones de izquierdas también forman parte de la sociedad. Y digo que creo que nos toca revisarnos, creo que nos toca demoler las estructuras patriarcales también en lo interno de las organizaciones políticas y de las organizaciones políticas de izquierdas. Y yo, si me lo permitís, quiero hacer una consideración personal. Yo conozco a muy poquitas mujeres, a muy poquitas que no hayan sido víctimas de una manera u otra de la violencia machista, del abuso de poder y en situaciones extremas, algunas también de violencia sexual. Esto tiene que ver también con una estructura que penetra también en las organizaciones políticas y creo que toca revisarnos, creo que toca demoler todo esto. ¿Cree que se ha podido tapar desde su mar? Yo no creo que se trate de tapar o no. Yo creo que tenemos que hacer esta reflexión profunda. Y creo que tenemos que interpelarnos primero como sociedad y también como organizaciones de izquierdas. Esta estructura machista que hace tan complicado diagnosticar algunas cosas, o sea, es que hace tan complicado a veces denunciar algunos procesos que nos ponen las mujeres en situaciones de vulnerabilidad extrema en las que a veces ni siquiera nos cuesta reconocer lo que nos está sucediendo y la situación de abuso de poder. Señora ministra, desde la primera denuncia ante la policía por parte de una de las mujeres que ha sido presuntamente acosada por Indio Rejón, ya hay una denuncia firme en la comisaría. Sí quería preguntarle si temen que puede haber una cascada de denuncias y qué le dicen a las mujeres que puede ser que quizá tengan miedo en este momento de denunciar, no lo sé. Yo quiero mandar toda mi solidaridad, toda mi empatía a todas las mujeres que han sido víctimas o que son víctimas, por supuesto. Y llamar al hermanamiento de todas las mujeres, a la sororidad de todas las mujeres. Es muy complicado denunciar, muy complicado. Todas hemos sufrido algún tipo de violencia y algún tipo de abuso de poder. Los espacios de la izquierda no se libran de estos abusos de poder. Es complicado a veces dar el paso y denunciar, pero yo creo que decirnos que no estamos solas. ¿Qué es lo que ha reconocido Indigo Rejón? Me vais a disculpar, pero no sé exactamente cómo se ha dado el tracto, porque, como os decía, yo no milito en la misma organización exactamente que Indigo Rejón, por lo tanto, no tengo el conocimiento de qué es exactamente lo que se ha trasladado. Lo siento. Vale, muchas gracias. Tenemos que irnos a la derecha.